La última muñeca y ni se va a seguir Ahora se pasa horas y horas en los espejos Y a seguir atestando en frente en el fin Ahora ya me dice, papi, cuéntame un cuero Y a veces me desea cuando se va a los amigos Hoy que le di el abrazo de bienvenida Tu teca está más alta, hoy que se percumó Cómo pasaron cosas y en unos cuantos días De lo maravilloso se hizo un rosa el botón Hoy le compré a mi niña, la última muñeca Hombre ha dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña, la última muñeca La última muñeca Y niña se va a seguir El aplauso Ahí está Deja salir de la de San Pedro El momento lo amerita Ok